3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y diréis que por qué estoy aquí contando, pues porque hay un pequeño delay, un pequeño retraso entre la plataforma de grabación de este webinar, de esta sesión en directo y la publicación directa en redes sociales que hoy estamos en YouTube, en Instagram y también en la red esta de Elon Musk que se llama X o como le queramos llamar. Bienvenidos todos a esta sesión en directo de preguntas y respuestas sobre TDAH que imparto yo, Manuel Antonio Fernández, el neuropediatra. Después informaré un poquito más sobre mí. Y lo primero que quería hacer es daros la bienvenida, en este caso darte la bienvenida a ti que me estás escuchando, que me estás viendo en este canal de YouTube, en este vídeo, en Twitter, en X o en este directo en Instagram. Así que muchas gracias a todos por estar aquí. Y lo primero que voy a hacer es pediros un pequeño favor, o grande según se mire, que es que me escribáis en el apartado de comentarios y me digáis cuál es vuestro nombre y desde dónde os conectáis para saber cuál es el tipo de audiencia que tengo en este momento. ¿De acuerdo? Así que por favor decidme cómo va la cosa por ahí para tener claro de dónde sois y cómo os llamáis. Voy a ir esperando las conexiones, los datos. Nosotros aquí nos dicen, bueno, por aquí Gloria, que ya nos había mandado un mensaje. También tenemos a más personas por aquí. Tenemos también, muy bien, María. Y también tenemos, creo que sí, a Yuli. Sabemos que hay un poco de retraso. Nos dice aquí otro más. Por ejemplo, agacho la cabeza porque no veo, pero aquí le doy. Nos dice Narda Tejeda. Buenas tardes desde México. También nos aparece por aquí Caro Arama desde Argentina. Y está claro que aquí tenemos una conexión internacional. Y si no nos dice dónde se conecta desde Elche, María José. Bueno, yo veo que aquí hay un amplio número de visitantes. Y voy a hacerle una pregunta a mi background, al que está ahí detrás, que es Javi, diciéndome cómo va la cosa en la sesión en directo. Y ahora os voy a explicar más detalles porque lo que quiero es que también, además de decirme cuál es vuestro nombre, desde dónde os conectáis y demás, si tenéis un buen audio, si tenéis un buen vídeo y si me estáis escuchando sin problemas, sin cortes. Si a lo mejor me escucháis mal, tenéis algún corte o alguna dificultad técnica, es porque estáis conectados por wifi en vez de por cable y porque a lo mejor no estáis cerca del router. Así que acercados para no perderlo y le voy a hacer una pregunta. A ver, aquí a ir diciendo el número de conectados. No sé si eso sale en stringer. Vale, esta preguntita, vale, por aquí me está diciendo. Vale, me comenta que en Instagram y en X todo va saliendo. Perfecto, perfecto, entiendo que en YouTube también, así que perfecto. Como decía, demás cosas aquí nos dicen, se está viendo, se está escuchando. Bueno, ya empezamos a hacer preguntas por aquí y ahora nos dice también Enrique desde Extremadura. O sea, España también está ahí presente en todo esto. Así que aclarado todo esto y nos llegan más mensajitos por aquí. María José de Santa Elena, que no sé dónde está esto. Pero como os decía, confirmado que hay muchas personas que ya van llegando a 30 en Instagram, que ya van superando, bueno, muchos también en YouTube y en X, en Twitter. Vamos a ver, como decía, confirmado también que hay una buena calidad y demás y que ya son y 32. Hemos empezado y 28. Vamos a dar un minutito más de margen para que los que están en proceso de entrar, de conectarse y demás puedan acceder sin quedarse atrás. Porque esta es la primera sesión que tengo en directo desde hace tiempo. Y sé que hay mucha, bueno, hay mucha gente que está interesada en acceder en el directo. Pero como os digo, nos queda un minutito para ir empezando. ¿Por qué? Pues básicamente porque es importante esto que vamos a hablar hoy. Vamos a hablar sobre TDAH, preguntas y respuestas. Mi nombre, como ya sabéis los que me conocéis y si no actualizo, es Manuel Antonio Fernández. Yo soy neuropediatra, es decir, pediatra especializado en neurología y dentro del área de la neurología estoy especializado un poco más en los trastornos del neurodesarrollo. Problemas de aprendizaje, conducta, maduración, desarrollo, relaciones sociales, ánimo, autoestima, todo lo que tenga que ver con estos cuadros y que estén asociados a situaciones como el TDAH, la iglesia, las altas capacidades, el retraso moderativo, el autismo, las peces, la epilepsia, la migraña, los trastornos del sueño. Soy el director del Instituto Andaluz de Neurología Pediátrica en Sevilla, de la web para familias y profesionales en neuropediatra.es, de coordinador de la academia online para familias y profesionales, academiainam.com y estamos en todas las redes sociales, en YouTube, en Twitter, en LinkedIn también para profesionales. Estamos, por supuesto, en Facebook y hasta en TikTok y, bueno, Instagram que se me olvida. Ahora, importante, ¿cómo se desarrolla esta sesión? Como siempre y como las anteriores, pero te lo quiero aclarar. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a responder las preguntas que tengo almacenadas de todas las que mi equipo ha estado recopilando en estas semanas previas a la sesión en directo. ¿Por qué? Siempre lo hacemos de esta forma. Tenemos una serie de preguntas que nos vais enviando por adelantado y estas preguntas tienen prioridad para ser respondidas. Tenemos 27 preguntas, creo, si no me equivoco, pendientes de responder. Algunas desde la última sesión y otras nuevas que han llegado. Pero también si tenéis interés y queréis que vuestra pregunta sea respondida en directo y tenéis esa intención, esa prioridad, queréis tener esa prioridad, podéis hacerlo a través de la opción de YouTube, de Super Thanks, o, bueno, cualquiera de las opciones que hay en las que podéis dar un donativo para nuestro programa de desarrollo infantil. Y de esa forma yo haré, bueno, una respuesta a vuestro comentario en directo. Seguro que alguno de vosotros que esté interesado me lo puede hacer y yo os iré comentando esta situación, estas reflexiones que vaya teniendo para responderlas sin problema. ¿De acuerdo? Así que un momentito porque, como os decía, voy teniendo todo esto presente para que no se me olvide nada. Y sobre la marcha vamos a ir entrando en, bueno, en la materia de las preguntas que os voy a responder. ¿Vale? Dadme un segundito porque no quiero perderme. Aquí está. Vamos a quitar el audio de por aquí para que no nos dé la lata. Y no perderme esto, efectivamente. Aquí estamos en 76 participantes en YouTube y un montón de, bueno, qué guay, me gusta. Qué muy me gusta por aquí ver tanta participación. Muchas gracias a todos. ¿Vale? Vamos a empezar con la primera pregunta. Pero antes de ello, por favor, si no sois suscriptores de mi canal de YouTube o no estáis siguiéndome en las redes sociales, dadle a seguir, a suscribir, a me gusta a este vídeo. Esto lo iré recordando porque no quiero que los que estéis aquí os lo perdáis y perdáis la oportunidad de seguirme en el resto de los vídeos que vamos a ir sacando y en el resto de los directos que vamos a ir teniendo. Así que lo dicho, suscribir al canal, me gusta al vídeo, todo esto. Y en las redes sociales, por supuesto que también. Vamos a ver, primera pregunta de esta sesión en directo. Tengo por aquí que nos dicen un montón de, sí, cada vez se conecta más gente. Así que genial, desde Estados Unidos, por ejemplo, nos dice Saira. Es una maravilla tener aquí a tanta gente. Ella entra desde YouTube y la mayoría de la gente que está haciendo comentarios no lo hace de YouTube. Así que perfecto. Y la última que os voy a nombrar, Natalia, desde Sevilla, para que veáis que también aquí en nuestra ciudad tenemos. Lo dicho, Leonel nos dice, el niño de 6 años no quiere hacer las tareas que le deja su profesora en la escuela. ¿Qué puedo hacer para motivarlo? A veces se pone necio, se resiste y hasta que la mamá le dice que lo va a castigar, no lo comienza a realizar. El niño sigue queriendo dormir en la cama de su mamá. Tiene 6 años y debería tener un poco más de independencia. Comprendo que para mí es mi bebé, mi bebesote, como dicen algunas mamás de Latinoamérica, ¿no? Pero ya está creciendo y considero que a su edad se le debe enseñar el hábito de dormir en su cama, que quiere arreglar la cama, todo esto. Bueno, chicos, estamos hablando, claro, de un niño de 6 años con TDAH. Nos pregunta qué puedo hacer. Nos cuenta la profesora que a veces también en la escuela le quiere hacer berrinches para no hacer las tareas. Además, algunas veces ha peleado con otros niños porque se burlan de él por su condición especial y eso me duele mucho. ¿Qué puedo hacer para comprenderlo y ayudarle en su desarrollo levantando su autoestima, su seguridad e iniciativa para hacer las tareas? Vamos a ver. Esta pregunta así tan general, os la puedo responder de una forma relativamente clara y no digo que sencilla. O sea, sencilla es la respuesta, otra cosa es cómo hacerlo, ¿no? Pero lo que está claro es que, vamos, es un chico de 6 años que tiene un TDAH. Está claro que tiene dificultades en los procesos de aprendizaje, que esto ya le está generando problemas de autoestima y problemas en las relaciones sociales. Le pregunta esta madre, ¿qué puedo hacer? Bueno, lo primero, respondiendo a esa pregunta que nos hace después, ¿qué puedo hacer para comprenderlo y ayudarle en su desarrollo? Primero, es fundamental que os hagáis esa pregunta. ¿Por qué? Porque lo primero es entender cómo funciona el desarrollo y el funcionamiento neurológico de un niño con TDAH para entender por qué tiene estas dificultades, por qué se expresa de esta forma y por qué le cuesta actuar de la forma adecuada. Vamos a ver. En el TDAH hay un problema de autocontrol, ya lo sabéis. Y eso hace que falle el control de la atención, de los movimientos, de los impulsos, las emociones, las respuestas sensoriales y demás. Por lo tanto, cuando un niño con TDAH tiene que enfrentarse a un esfuerzo, tiene más dificultades para regular todos estos aspectos. Atención, movimiento, impulso, emociones y, por lo tanto, esa dificultad o esa mayor necesidad de esfuerzo para hacer su o para cumplir su objetivo hace que estos chicos muchas veces se resistan, se desporvencidos, no tiran a hacerlo, se demoren, se enfaden, se frustren cuando lo intentan y no lo consiguen. Y, por lo tanto, vosotros tenéis que entender eso. Tenéis que entender también que hay una base biológica en este programa del TDAH y que hay que valorar esto y que hay que hacer un diagnóstico no solo psicológico, pedagógico o demás o escolar, sino también médico, que hay que valorar si ese niño tiene necesidad de tratamiento farmacológico, de suplementos nutricionales, de terapia, de estimulación cognitiva, de entrenamiento cognitivo-conductual. ¿Para qué? Para ayudarle a solucionar las dificultades de regulación en todos estos aspectos porque el TDAH es un problema biológico y neurológico que se puede tratar entendiendo cuál es la causa y tenéis muchos vídeos en mi canal de YouTube explicando esto en la lista de reproducción sobre el TDAH. Entonces, entenderéis perfectamente cómo podemos hacer las cosas, qué podemos hacer a nivel de suplementos, de terapia, de tratamiento farmacológico, de muchas de las herramientas que tenemos para intervenir en este proceso. Y, de esta forma, resolviendo esto y de forma precoz, evitar que este chico tenga dificultades académicas, dificultades sociales, que los demás, el que se sienta afectado emocionalmente por sus dificultades, tenga su berrinche, que se frustre y que, adémicamente, esté mal. A ver, una pregunta para todos los que me estáis viendo y escuchando. ¿Cuántos de vosotros habéis visto reflejado en esta pregunta, en esta sensación de insatisfacción, en esta no sé qué hacer para ayudar a mi hijo a mejorar? Contadme vuestra experiencia en esto mientras que yo voy entrando en el análisis de la siguiente pregunta, pero, por supuesto, esperando a que me vayáis contestando esto que os he preguntado. ¿Vale? Por aquí tenemos un montón. Aquí ya vamos viendo cómo va entrando. Uy, mira, aquí nos dice una madre, lleva a mi hijo al virgen de Rocío con un diagnóstico de alta capacidad y le diagnosticó la psiquiatra TEA grado 1. Yo estoy buscando un sitio donde le vean la parte de sensibilidad porque el TEA no me cuadra. Bueno, esto ya os acabo de decir. Gloria nos acaba de entrar y, bueno, está habiendo un poco de delay, de retraso. Pero en, ah, mira, aquí es que parece ser que en Instagram y en Twitter no se pueden publicar los comentarios, pero en YouTube sí, por eso no salen los de YouTube. Y Gloria nos dice que acaba de entrar, así que contadme vuestra experiencia en esto que os he preguntado y si tenemos oportunidad os doy feedback al respecto, ¿vale? Estamos en 114 visualizaciones en YouTube, así que creo que las cosas van funcionando divinamente. Vale. Vale, mientras que vais viendo que va habiendo respuesta, os pasamos a la siguiente pregunta. Me dice, buenas tardes, doctor. Disculpe, ¿se necesita alguna dieta especial en un niño de 2 años? Bueno, pues, básicamente ya es poco habitual, poco frecuente, ¿vale? Que un niño de 2 años esté diagnosticado de TDAH. ¿Significa que no se puede? No, es verdad que un niño de 2 años, con unos síntomas claros, evidentes y demás, se puede diagnosticar de TDAH. Probablemente más que un TDAH como tal sea una difunción ejecutiva, que está pendiente de derivar a un cuadro o a otro y valorar la situación, pero en muchos casos ya esto se puede saber y se puede hacer. Pero dicho esto, si un niño de esta edad y con este perfil no tiene, ¿cómo diría yo? No tiene, perdonad porque estaba viendo aquí, vamos subiendo, vamos subiendo el número de visitantes. No tiene dificultades alimenticias, no tiene dificultades específicas, no tiene nada relevante, no tenéis por qué preocuparos de hacer ninguna dieta exenta de gluten, de caseína o proteína de chevaca, de lactosa, ni de nada, ¿vale? Tengo en mi página web y os recomiendo que vayáis a verlo todo porque creo que es fundamental un artículo que se llama La estafa de las dietas milagro en neuropediatría. Y os recomiendo, id ahora para no olvidarlo, para que no se os pierda, porque creo que es fundamental que tengáis esto claro, ¿vale? Ahí os explico claramente cuáles son, digamos, las estafas más habituales que hay en lo que son las dietas milagro o lo que nos quieren vender, ¿no? La falta de retirar a los niños con autismo, con problemas de desarrollo, el gluten, la caseína, la lactosa, la no sé qué edad, no sé cuánto, las dietas de detoxificación, la eliminación de metales, son todas auténticas estafas que lo único que hacen es angustiar, angustiar directamente a los padres, generar malestar, inseguridad y sensación. Bueno, sensación de seguridad, de falsa seguridad, porque lo que estamos viendo es que los padres tienen la sensación que ya esto, bueno, pues están haciendo algo para ayudar a sus hijos y que realmente la verdad es que esto no sirve para nada. Así que ya lo digo, ida ahora, buscad en Google dietas milagro en neuropediatría, la estafa en la dieta milagro en neuropediatría y podéis ver a lo que me refiero. Y si queréis más información sobre lo que es la alimentación de los niños, en este propio canal de YouTube tenéis varios vídeos explicando aspectos claves sobre la alimentación y en una página web que creo que es de mucho interés, aunque todavía no la está desarrollada porque estoy en ello, que se llama Growing Brains, os voy a explicar mucho sobre esto. Growing Brains, Desarrollando Cerebro, es un proyecto que hemos puesto en marcha o que estamos pendientes de poner en marcha próximamente, donde voy a hablar sobre claves fundamentales para potenciar el desarrollo infantil desde todos los puntos de vista. Os lo voy a poner en un momento en los comentarios para que los podáis ver, a ver por aquí, para que podáis acceder y los podáis ver porque creo que es algo que os va a ser de gran utilidad para vuestro desarrollo como padres. ¿De acuerdo? Tenemos aquí 60 participantes en YouTube, 35 me gustas. No olvidéis darle me gusta al vídeo y suscribiros a los que no estáis suscritos todavía en mi canal para que os lleguen los vídeos que estamos haciendo y todos los avisos, ¿vale? Buenas noches desde Almería, Manuel nos dicen. Perfecto, otra más. Es que vamos, esto no deja de ir subiendo. Vamos a ver, aclarado esto de las dietas milagro, pasamos a la siguiente pregunta. ¿Tienen los medicamentos para el TDAH algún efecto secundario negativo a largo plazo que se vaya a quedar ya para siempre? Importantísima pregunta. ¿Por qué? Porque los medicamentos es algo de lo que más preocupa a los padres. Decidme si me equivoco. A ver, ¿cuántos de vosotros tenéis un hijo o vosotros mismos estáis en tratamiento y os preocupa la medicación para el TDAH? Esto es fundamental que lo tengáis claro porque en el TDAH los tratamientos farmacológicos mejoran los procesos de desarrollo neurológico infantil. También en los adolescentes, también en los adultos, pero evidentemente menos. Cosa fundamental e importantísima. Los fármacos, el tratamiento farmacológico para el TDAH no genera ningún tipo de efecto secundario permanente y negativo a largo plazo sobre el cuerpo humano. Todo lo contrario. Los efectos secundarios que pueden haber son leves y transitorios y de poca trascendencia. Generalmente menor apetito. A veces nos podemos encontrar, bueno, sí, efectos rebote en niños especialmente sensibles. Bueno, cosas específicas, pero que solucionado o quitado el tratamiento se va. Y sobre todo, y lo más importante, lo que sí perdura a largo plazo es el efecto positivo sobre el proceso de desarrollo neurológico infantil, adolescente y adulto. Es decir, ese proceso de desarrollo neurológico que se alcanza no se pierde, no se retrocede, sino que va reconfigurando nuestra estructura cerebral, nuestros circuitos, nuestras neuronas. ¿Para qué? Para conseguir que llegue el momento en el que el tratamiento farmacológico, la terapia, etcétera, ya no es necesaria porque lo que estaba generando esa dificultad, que es el mal funcionamiento de esos circuitos cerebrales, ya no ocurre. ¿Por qué? Porque esos circuitos cerebrales se han recambiado, se han renovado por otros circuitos renovados, nuevos y recién creados que funcionan correctamente. Y por lo tanto, ya hemos podido decir que superamos el propio TDAH. ¿Vale? Resumen, el TDAH se cura. Por mucho que os escucháis por ahí que esto es para toda la vida, que esto es, bueno, que esto no tiene solución, etcétera. ¿De acuerdo? ¿Tenéis experiencia en este respecto con TDAH superado? Yo periódicamente diré alta a pacientes, ¿no? Siempre pongo el ejemplo de un chico, bueno, siempre, siempre desde que os lo he hecho, ¿no? En diciembre diré alta un chico de 21 años que había estado 14 años en tratamiento, un tratamiento larguísimo, empezó con 7, unos síntomas muy intensos al inicio, pero después de todos estos años de tratamiento, ¿qué es lo que hemos visto? ¿Qué es lo que hemos conseguido? Pues que este chico sea capaz de hacer una vida normal, que acabe un grado superior de informática, un máster en ciberseguridad, que tenga un contrato en una empresa de informática de primer nivel, que haga una vida completamente normal, autónoma e independiente. Así que sí, el TDAH se cura, se soluciona, se supera, si sabemos cómo hacer las cosas, la hacemos bien y la hacemos pronto. Pronto, ¿vale? Así que, preguntas sobre medicamentos y efectos secundarios, solucionar, ¿vale? Un momentito por aquí, vamos a ir viendo más cosas. Muy bien, muy bien, muy bien. Una sola consulta de la concepto de forma de dieta. No, mira, os voy a responder esta pregunta que me pasa, Javi, que la han hecho a través de Instagram, porque creo que es importante nos preguntar y no es porque haga una pregunta, no es una pregunta específica sobre su caso, sino una pregunta general, que por eso creo que es útil para todos. Nos dice, ¿es posible diagnosticar a un niño de 14 años de TDAH en una sola consulta y recetar con cierta de forma inmediata? Vamos a ver. ¿El TDAH se puede diagnosticar en una sola consulta? Sí. ¿Nosotros lo hacemos? Sí. ¿Yo lo hago? Sí. ¿Cómo es nuestro proceso? Porque claro, una vez diagnosticado, si hay repercusión importante en la vida diaria, sea académica, social, personal, familiar, etcétera, o anímica, o lo que sea, claro que se puede poner un tratamiento de forma inmediata con el tratamiento farmacológico, los suplementos o la terapia que sea necesario y se indique en cada caso. Vamos a ver. Nosotros hacemos esto de una forma mucho más profunda y detallada. Nosotros hacemos una recogida de información previa de manera que cuando un paciente viene a nuestra consulta, la familia nos ha rellenado. No os podéis imaginar cuántas series de test, cuestionarios y demás, y cuánta información nos ha pasado ya no solo en test y cuestionarios, sino texto escrito sobre cuál es la situación del chico, informes previos, evolución académica, evolución escolar, todo lo que tenga, lo evaluamos, lo analizamos. De manera que cuando el chico viene a mi consulta, yo ya tengo toda esa información. En mi consulta lo que hago es una evaluación en la que hacemos unas pruebas de evaluación mediante de la ley virtual, ya sea, bueno, diferentes pruebas para analizar esto y en función de todo eso ya tenemos unos datos objetivos. En función de eso establecemos un diagnóstico y planificamos un plan de tratamiento. Esto no es solo tratamiento farmacológico sí y no, si nos explican las familias en qué consiste el TDAH, cómo se trata, qué suplementos hay, qué tratamiento farmacológico existen, cuál es el que mejor se adapta a las condiciones del chico, y si tiene 14 años el chico, además, explicárselo a él y demás. Y este sistema lo tenemos también adaptado a la opción online. Es decir, hay situaciones en las que los pacientes nos vienen a mi consulta, sino que toda la fase previa la hacen igual y los test que tienen que hacer, las pruebas, mejor dicho, evaluación neuropsicológica que tienen que hacer, las hacen online a distancia. Hacen diferentes pruebas que nosotros tenemos ya baremadas, barrogadas y que sabemos que son útiles y que son exactamente igual de eficaces que las pruebas que hacemos física y presencialmente para poder establecer un diagnóstico. Y de esa manera, ¿qué conseguimos? Pues tener dos vías abiertas, diagnóstico presencial, diagnóstico online para cualquier opción, en cualquier chico, en un rango de edad propio del TDAH, entre 6 a, bueno, desde 6 años hasta la edad adulta, porque todo esto también lo hacemos en adolescentes y en adultos. Así que espero haberte aclarado esta pregunta. Morales.ma19, que me la ha hecho a través de, lo diré de Instagram, porque creo que esta pregunta es importante para todos y por eso la he adelantado, aunque no estuviera en la lista. Así que me voy a permitir un momentito porque la voy a poner aquí en mi lista que ya está incluida y contestada. ¿Vale? Más cosas por aquí, que no doy abasto, puede haber ansiedad resistente. Bueno, todas estas preguntas. Esto es otra cosa que se me ha olvidado ya. Los que habéis entrado tarde, que sepáis que, como os he informado previamente, tenemos una serie de preguntas que se han ido recopilando desde la última vez que tuve este directo hasta ahora. Y esas son las que vamos a responder prioritariamente. Todas las que escribáis en nuestros comentarios, las vamos a ir recopilando y las añadiremos a este listado de preguntas pendientes. Las iremos respondiendo en próximas sesiones de directo de este tipo. Y si alguno quiere que hagamos una respuesta a una pregunta específica sobre su caso, siempre puede hacer un comentario con donativo incluido. Que en nuestra situación de, lo diré, de, de, bueno, no me sale la palabra, de Facebook y así, de YouTube, tenemos el supersticket del superchat. Ahí abajo en el apartado de comentarios donde está el billetito con los símbolos del dólar, que será un donativo para nuestro programa de desarrollo infantil. Así que ya sabéis, si queréis preguntas con respuesta en directo, esta es la opción fundamental. Va, siguiente pregunta. Tenemos, ¿existe algún suplemento para la agresividad en niños de 4 años? Peso 17 kilos. Entiendo, puesto 17 gramos. Vamos a ver. Esto es una pregunta un poco específica, pero sí que existen suplementos naturales, que no estamos hablando de fármacos. También hay fármacos, evidentemente. Estamos hablando de un niño de 4 años que tiene una valoración de TDAH y que parece que tiene un cuadro de agresividad. Aquí hay que valorar qué nivel de agresividad tiene, qué consecuencias está teniendo esto en su vida diaria, si la agresividad es puramente violencia espontánea o solo respuesta ante situaciones de frustración, cómo repercute esto en su seguridad y la de su entorno. Pero a nivel de suplementos tenemos diferentes opciones. Los suplementos que regulan esta respuesta emocional, agresiva, etcétera, son la teanina, el tristófano o el magnesio, por ejemplo. Pero es verdad que hay niños que pueden beneficiarse de estos suplementos y a otros que pueden requerir directamente tratamiento farmacológico, como puede ser con risperidona, con aripiprazol o con, lo diré, ribotril, diazepam, aloperidol o cualquiera de las sustancias, ya sean neurolépticos o benzodiazepinas en casos extremos. Evidentemente, en niños pequeños intentamos minimizar el tratamiento farmacológico con este tipo de fármacos, que no son tampoco específicos para el TDAH, sino para el control de los impulsos. Y lo más recomendable o lo más habitual que usamos en ese tipo de situaciones son los suplementos nutricionales, sean de teanina, de tristófano o de magnesio, además de lo que puede ser un tratamiento específico para el TDAH y de otros suplementos que no están específicamente indicados para agresividad, pero que pueden ser útiles, como la taurina, la carnitina, la fosfatidilserina y este tipo de principios activos. ¿De acuerdo? Esta es una pregunta más y voy a reposar un poquito porque es que voy a ir tan acelerado con la falta de costumbre de esto de los directos, que es que me está doliendo el pecho de la ansiedad. Vamos, aquí, mirad, me tengo aquí más comentarios. Los que estén entrando recientemente nuevos, por favor, decidme cuál es vuestro nombre, decidme desde dónde os conectáis y si el caso es vuestro hijo, si sois vosotros o cuál es la situación en la que os encontráis. ¿De acuerdo? De acuerdo, estoy mirando por aquí cómo va evolucionando los procesos de conexión. Decidme también si la calidad de vuestra conexión es buena o si tenéis alguna dificultad específica de conexión para verlo. Tenemos ahora mismo más de 60 conectados, solo 43 me gusta. Eso significa que hay más o menos 20 que no le ha dado me gusta al vídeo, así que por fin hacerlo. Y no olvidéis hacerle clic abajo a la derecha a suscribir para recibir todos los avisos de los vídeos que tenemos en el canal. ¿De acuerdo? Y por aquí tenemos, sí, aquí tenemos más conexiones. Analy de México. Vale, aquí Beatriz desde Nueva York. No sé si os lo he dicho alguna vez, pero allí fue mi viaje de bodas de novios con mi mujer, María Dolores. Nos dice también Diego Alejandro. El chat se ve y se oye perfecto. Nos dice la otra compañera psicointeractiva desde Chile y es Natalia. Bueno, aquí tenemos una gran variedad de orígenes y de perfiles. Por cierto, voy a aprovechar para anunciar, me lo has comentado Javier antes y quiero anunciarlo por si alguno os interesa. Y es que el próximo 7 de febrero tengo una sesión en directo para profesionales del sector sanitario, fundamentalmente médicos, pero también otros sobre TDAH que está destinado a médicos de atención primaria. Vamos a hablar de los trastornos del desarrollo desde un punto de vista dimensional. Vamos a especificar sobre todo la base del TDAH y después vamos a tratar cómo se debería hacer un adecuado manejo del TDAH en atención primaria desde el punto de vista, como digo, desde pediatras y médicos de atención primaria. Nos dice Auxi desde Salamanca, con la que tengo muy buena vinculación Salamanca porque colaboramos con la Fundación Fundanet de manos de Pilar Samaniego. Y, por cierto, tenéis esta semana una entrevista tanto en mi podcast contada por el neuropediatra en Spotify como en mi canal de YouTube a Pilar Samaniego, que es madre de una hija con autismo, una hija de 23 años con TDAH, que también, bueno, ha tenido una exposición, que pinta, que, bueno, creo que es muy interesante que veáis esta entrevista, que escuchéis este podcast donde Pilar os explica cómo es su experiencia como madre, además de como gestora de la fundación. Ella es abogada y creo que os va a dar una información que es magnífica. Todo esto lo tenéis en el podcast y el vídeo de la semana pasada. Y esta semana ya voy a aprovechar para anunciaros que tenemos una entrevista magnífica a un abogado especializado en derecho educativo, Ricardo Lombardero. ¿Por qué es importante esto? Porque tenemos muchas consultas en nuestro día a día, en nuestro centro, en la que, básicamente, los centros educativos nos hacen caso, nos atienden, nos resuelven entre las dudas, nos dan el soporte que necesitan. A veces hay incluso casos de acoso escolar que no están atendidos, no tenéis la evaluación en el momento que es necesaria y esto es fundamental para vosotros. Así que no os perdáis el episodio del podcast y el vídeo en YouTube de esta semana. El podcast será mañana, el vídeo, el jueves, porque os va a interesar mucho este tema y, además, porque vamos a incorporar a Ricardo a nuestra cartera de servicios para que os pueda resolver todas, todas, todas las dudas que tengáis hasta respecto y podáis concertar con él una cita y responder y ayudaros en todo este proceso. Vamos a ver, Beatriz, que hace un momento hemos dicho que se conectaba desde México, nos ha conectado aquí un super chat público y que creo que, vamos a ver, es un super chat en el que nos pide que hagamos una respuesta en directo a su pregunta. Dice, mi hijo empezó con Adderall, Adderall es metilfenidato, ¿vale? Y si no recuerdo, el Adderall son parches de metilfenidato, si no recuerdo mal, el Adderall no está comercializado en España, pero sí en Estados Unidos, ¿vale? Y después Intuniv, que es guanfacina, pero no quería comer, ahora solo toma Intuniv, ¿será que hace el mismo efecto tomarlo solo? Vamos a ver. Vamos a aclarar esto porque el tema de los fármacos es importante. Para el tema del, para el tratamiento farmacológico del TH, tenemos dos grupos de fármacos, los que bloquean la fuga de la dopamina, que se llaman estimulantes, aunque no sean solo activadores, y los que bloquean la fuga de la noradrenalina, que se llaman no estimulantes, aunque no solo son no activadores. Dentro de los estimulantes que bloquean la dopamina, tenemos el metilfenidato, de los que hay diferentes marcas, Rubifem, Ritalin, Medicinet, Equasin, Concerta, bueno, todos los que podéis imaginar. El Adderall es uno de ellos que está comercializado en Estados Unidos y Adderall, un momentito, que lo compruebe para que no me equivoque, porque en Estados Unidos no lo tengo controlado, efectivamente. Llamados estimulantes, vale. Sales de anfetamina, efectivamente. Es un derivado anfetamínico. Por ejemplo, aquí en Europa no tenemos este medicamento, ¿vale? He estado confundiendo el Adderall con los parches que había de metilfenidato. No, el Adderall es una sal de anfetamina, ¿vale? Eso es que significa básicamente, bueno, tiene el mismo efecto que puede tener el metilfenidato, pero bloqueando la fuga de dopamina, ¿vale? En España, en Europa no está comercializado el Adderall, porque el sistema de fármacos vigilancia en Europa no tiene la misma intensidad y potencia que el americano. De hecho, cuando veis en las películas americanas, esto del bote de pastillas o de cápsulas, donde dice quién receta el medicamento, la farmacia de edad ha sacado, a quién está prescrito, el número de pastillas que hay, todo eso es súper controlado y vigiliado en Estados Unidos, ¿vale? Los efectos son parecidos a los de metilfenidato. También tenemos el Vance, comercializado en Europa, que es lich de esa anfetamina, que en Estados Unidos es Byvance, ¿vale? Es otro nombre comercial, V-Y-V-A-N-S, ¿vale? Si ponéis en Google el Vance, veréis que uno de los primeros enlaces que hay es un artículo de mi página web de El Neuropediatra, que él tiene ya bastantes años porque fue el primero que se escribió en ese momento sobre el Vance, donde tenéis toda la información. Y también tenéis, si buscáis Intunif en Google, un artículo, varios artículos, mejor dicho, hablando sobre el Intunif. El Intunif es un fármaco de la vía de los no estimulantes, que tiene unas características especiales. Mientras que los estimulantes mejoran sobre todo la atención y en parte la hiperactividad, pero pueden quedarse, cuando hay una impulsividad alta, se quedan cortos. El Intunif tiene un efecto que controla de forma muy clara, muy intensa la impulsividad, que además controla normalmente bastante bien los TICs, que son algo frecuente en los chicos con TDAH, pero no suele ser muy efectivo para la atención de mena, que es muy habitual que se combinen ambos. Y otra característica importante del Intunif es que dura 24 horas el efecto. Eso que supone que la conducta, la impulsividad debería estar controlada si la dosis es adecuada, si el efecto está siendo adecuado, debería estar controlada durante esas 24 horas. Un efecto secundario de los estimulantes como lateral, sale de anfetamina, metilfineatolis, desanfetamina como el Vance o Vaivans. Menos ganas de comer. Así que es relativamente frecuente que se diera este caso de menos o disminución del apetito con Adderall. Pero curiosamente el Intunif tiene un efecto contrario sobre el apetito. Lo que hace es aumentarlo. De manera que en lo normal es que una cosa compense a la otra. Así que a esta pregunta Beatriz de ahora solo toma Intunif, ¿será que hace el mismo efecto tomarlo solo? Pues no. Lo que sí es verdad es que el Intunif controla esa parte de la impulsividad, pero suele quedarse corto para la atención, aunque para hiperactividad puede resultar medio. Normalmente se usan los dos fármacos combinados cuando hay síntomas intensos, tanto de déficit de atención, de hiperactividad o de impulsividad, y necesitamos controlarlo todo de la misma forma, ¿vale? Dicho esto, si es verdad que el hecho de tomar Intunif de forma continuada y que sea efectivo durante las 24 horas puede hacer que otros parámetros se reduzcan, se controlen mejor y funcione bastante bien. Y a veces puede que eso suponga que el Adderall sea menos necesario o la sintomatología atencional menos llamativa. Pero lo fundamental es ver si rinde en la escuela, si presta atención y si todo ese funcionamiento es correcto o si hay alguna dificultad en ese día a día a nivel académico, social, etcétera, que haga que sea necesaria plantearse retomar la toma de Adderall, aunque sean dosis más bajas, de una forma más progresiva o de una forma que pueda ser mejor tolerada por tuyo, ¿de acuerdo? Espero haber respondido con esto a tu pregunta. Si tienes cualquier duda, no tienes más que volver a comentarlo, ¿de acuerdo? Vale, aquí seguen llegando participantes. Mario desde Jaén. ¿Alguno de vosotros, de los que estáis conectados, sois adulto o adolescente con TDAH? Porque es algo que cada vez vemos más y que me gustaría que fuéramos con... Vamos a empezar a generar contenido específico para los propios adolescentes sobre TDAH, ¿vale? Porque creo que al final es algo que ellos mismos necesitan, que ellos mismos demandan y que en la mayoría de las ocasiones no está cubierta. Así que decidme qué os parece esta idea. Si os interesa también, que creen contenido específico para los adolescentes que tienen TDAH y que, bueno, que ellos mismos puedan buscar esa información, aunque en el día a día, bueno, evidentemente sean los adultos los que se ocupan más de esto. Mira, por aquí nos dice Rubén de la Cruz, yo soy un adulto con TDAH, perfecto. Ah, aquí nos dice linda asistencia, al combi MIR. O sea, que eres MIR de algo. No sé si te has presentado ahora al MIR o si ya estás haciendo alguna especialidad. Pero bueno, comentaremos. Ahí está el enlace. Está publicado ahora mismo, así que ahí lo tenéis en el chat. Podéis tenerlo conectado. Podéis registrar desde ahí, que no me salía la palabra. Dicho esto, vamos a la siguiente pregunta. Llevamos ya más o menos una media hora. La duración de esto va a ser una hora en total. Así que tenemos todavía unos 25 minutos más o menos de tiempo. Y vamos respondiendo preguntas a un buen ritmo. Recordad lo que ha hecho Beatriz y que si queréis que responda y resuelva vuestra duda en directo, un super chat, un super sticker, un donativo para el programa de desarrollo y responderé vuestra pregunta sin dudarlo. ¿De acuerdo? Aquí nos dice esto que está... Sí, sí, sí. Esto está por aquí. A ver. Perfecto. Estoy viendo que está todo contestado. Sí, perfecto. Y ahora, como os decía, la siguiente pregunta. Esto lo voy a dejar ahí puesto. Tu, 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 tu. Vale. Aquí dice, yo tengo 45 años, creo que tengo TDAH. ¿Cómo enfocar TDAH en adolescencia? Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, doctor. Con su live. Perfecto. Por favor, doctor. Sería excelente contar con info sobre TDAH en adolescentes y adultos. Sí, sí. Contenio para adolescentes, por favor. Nos ponen por aquí para que vean que no es, que es un invento. ¿Usted da curso online sobre TDAH? Sí. De hecho, en mi página web Academia Inam, que ahora os vamos a compartir, también tenemos sesiones de formación para padres sobre TDAH y otros problemas de desarrollo. Así que no dudéis en conectaros porque ahí tendréis información que os puede ser de interés. A ver si os lo puedo compartir yo ahora mismo sobre la marcha. Aquí os lo paso. Vale. Esta es nuestra Academia Online de padres y profesionales. Aquí nos dice también Noelia que se conecta desde antes que era. Perfecto. Y, bueno, lo dicho. Vamos a seguir con la siguiente pregunta porque estamos manteniendo el interés y manteniendo el número de contactos que para ser después de un montón de tiempo sin hacer ningún directo, que llegábamos a los 100 y lo superábamos, pues estamos en 65 en YouTube y los que tenemos en otras redes sociales. Así que vamos a ir dando caña para que la gente se implique en esto. ¿De acuerdo? Nos dice Hola, mi hija tiene TDAH y toma Intunit debido a que tiene tics, motores y vocales. Hemos hablado de esto antes, ¿verdad? Estamos por la noche, pero a última hora de la tarde empieza a tener tics. ¿Deberíamos dárselo por la mañana? Muy buena pregunta. ¿Por qué ocurre esto? Pues probablemente por dos motivos. O porque la dosis que está tomando es baja y tarda más de lo que deberían hacer efecto y dura menos o porque al metabolizarlo más rápido de lo normal no está siendo suficiente la dosis, o sea, la duración que está consiguiendo el fármaco. Probablemente si se lo das en el horario de mañana, justo al despertar, podrás cubrir todo el día sin que la noche le dé problemas y normalmente por la mañana es verdad que los niños no suelen tener dificultades de este tipo. Así que, aunque esto es una recomendación que deberías consultar con su profesional, es una buena opción. Dicho esto, os voy a compartir también, porque muchos de vosotros me lo preguntáis y no siempre lo tenéis claro, ¿vale? La página web donde me podéis hacer consultas puntuales sobre, lo diré, sobre vuestro caso, ¿vale? ¿Por qué digo que a veces no lo entendéis? Porque esta página web es una página de telemedicinas, OpenSalud, donde yo ofrezco mis servicios. Pero básicamente esta página web tiene diferentes utilidades y yo la ofrezco fundamentalmente para el seguimiento de los pacientes presenciales o online que yo veo en mi consulta, que he diagnosticado y que he tratado yo personalmente, ¿vale? Pero dicho esto, es verdad que muchos de vosotros me tenéis, muchas veces tenéis interés en consultarme alguna cosa concreta, algún detalle específico, alguna, resolver alguna duda y, por lo tanto, hay situaciones en las que esto se podría resolver de una forma sencilla. Así que en un momento os voy a compartir, vamos a quitar la, esto está publicado, también nos comparte Ivonne desde Venezuela, por aquí, ¿por qué los estimulantes mejoran la hiperactividad? Si estimulan, es que ya he dicho que no es que estimulen, como tal, el THS representativo, motores y verbales, hemos dicho que sí, bueno. Vale, estas son cosas generales que estoy respondiendo. Y os voy a ver si me deja compartiros un momentito, diapositivas, cámara, la pantalla, ¿sí? Esto es un poco ya una experiencia top porque no sé, a ver, por aquí, por aquí, por aquí, sí, ya compartir la pantalla en una emisión en directo, en diferentes redes sociales, entonces ya es rizar el rizo, así que Javi, voy a hacer la prueba y no me mates porque no sé si esto va a petar, que espero que no, ¿vale? Esta es la página web donde me podéis contratar servicios para consultas puntuales, ¿vale? No estamos hablando de consulta escrita, no estamos hablando de consulta que está presencial, no estamos hablando de tarifa plana, ¿no? En vuestro caso sería la opción de chat, ¿vale? No contratéis tarifa plana porque no es para vosotros, no os voy a responder, os voy a cancelar la consulta, ¿vale? No contratéis consulta escrita porque tampoco va a ser, esto es bajo suscripción, igual que la tarifa plana de chat, ¿vale? Tampoco la presencial, esto cuesta, bueno, lo que cuesta una evaluación, sino chat tarifa normal, precio 22 euros, ¿vale? Os voy a compartir ahora el enlace y recordad, esto es solo para eso, solo y exclusivamente para eso, así que no lo hagáis con otra finalidad, no hacemos diagnóstico por esta vía con chat exclusivamente, no, todo eso requiere su proceso como el que hemos explicado antes, así que me vais a permitir que ahora os ponga el enlace y vamos a ver si me deja, ahí está, ahí lo tenéis y lo mostramos, ¿vale? fernandezfernandez.opensalud.es barra es, ¿vale? Lo voy a dejar ahí mientras y no lo olvidéis, ¿vale? Hay que tener claro cómo tenemos que usar esto, ¿vale? Después, vamos a quitar esto por aquí porque ya hemos respondido a esta pregunta y pasamos a la siguiente, son las 21 de 12, nos quedan más o menos unos 15 minutos, así que, bueno, ya se está acercando el final, cuando queden 5 minutos para el final, voy a cerrar y voy a hacer la despedida y demás, ¿de acuerdo? Nos preguntan también, ¿cuántas horas dura el tristófano en el organismo? Si se le da por la noche, ¿le dura hasta el medio día siguiente? Entonces, mira, buena pregunta porque el tristófano tiene un proceso de metabolicización menos claro o menos estudiado que los fármacos como tal, porque es un suplemento. Pero en general el efecto del tristófano no suele llegar a durar unas 24 horas o 18, normalmente viene durando unas 12, 10, de manera que lo recomendable en la mayoría de los casos es darlo por la mañana. Yo, en la mayoría de los pacientes que lo uso, ya sea en exclusiva, tristófano combinado con magnesio, vitaminas, B, hierro, etc., lo usamos en horario de mañana. Cuando lo usamos en horario de noche, lo usamos para mejorar el sueño unido a melatonina. De hecho, fijaos si a veces es corto el efecto, que hay casos en los que tenemos que dar una dosis de tristófano por la mañana y otra a mediodía, porque no se prolonga de la forma adecuada. Esto no es lo normal, es verdad que suelen ser chicos con un metabolismo más rápido de lo normal, pero sí es verdad que ocurre y, por lo tanto, el tristófano no suele tener una duración tan larga como para durar desde por la noche hasta el mediodía del día siguiente, ¿de acuerdo? Vamos por aquí. Siguiente pregunta. Mi hijo tiene poco apetito con la medicación. ¿Es un buen complemento al pediassure? Bueno, no vamos a hacer publicidad porque tampoco es algo con lo que yo gane nada, por supuesto, pero sí, el pediassure es una buena alternativa, una buena opción para su, para, a ver cómo digo, para solventar, no me sale la palabra, una mezcla a veces entre el inguido de español, esta dificultad. ¿Por qué? Porque el tratamiento, como al fin y al cabo lo que nos hace es cambiar los niveles de recompensa, la satisfacción, los niveles de dopamina, puede hacer que los niños tengan menos apetito, básicamente porque se sienten más satisfechos sin comer o comiendo poco, ¿vale? Un complemento o una alternativa al pediassure, sí. ¿Por qué? Porque es una dieta equilibrada en un contenido bastante escaso que puede hacer que el chico con poca cantidad ya esté nutrido, incluso con dos o tres batidos de esto al día sería suficiente para hacer una dieta normal. Una dieta no me refiero a la pérdida de peso, sino a una alimentación saludable, ¿vale? Evidentemente, no lo recomendable, lo recomendable es una dieta equilibrada, una dieta mediterránea, bueno, todo lo que sabemos que debe ser, pero el pediassure sí que es una alternativa en los chicos en los que la pérdida de apetito no es meramente transitoria, sino que se prolonga más de lo habitual. Es verdad que la pérdida de apetito es algo que en general no es permanente, que no es intenso, pero sí es verdad que en un 10% de los casos esa pérdida de apetito puede ser significativa. A veces puede llevar a que los niños, bueno, pues puedan perder peso. Y en este tipo de casos, pues, aquí dice la pregunta de muchos, si ya tenemos el medicamento y dosis adecuada y no se relaciona el metabolismo. Bueno, eso lo apunto para una pregunta del próximo directo porque creo que es una buena cuestión y os lo comentaré en ella, ¿vale? Pues lo dicho, lo del pediassure para el apetito es una buena alternativa, mientras que se va solucionando. Normalmente es transitorio, pero hay un 30% de chicos que puede tener menos apetito con el tratamiento. Y de ese 30 hay tres partes, uno que come un poquito menos, uno que come regular menos y uno que come mucho menos. Normalmente en ese, en ese 10% que come mucho menos, que os he dicho antes, es en el que se puede perder peso, puede haber afectación del peso como tal y en el que los suplementos pueden ser una buena alternativa. Otra alternativa es usar estimulantes del apetito, lo que se llaman orexígenos, ¿vale? Con precaución y siempre bajo control médico porque estos son ya fármacos, medicamentos que abren el apetito o vitaminas que nos pueden abrir el apetito. Pero es una alternativa que se puede hacer, se puede llevar a la práctica en caso de ser necesaria. Después nos preguntan, a ver, ¿pueden tomar los adultos con TDAH o sospecha tristófano omega 3 y Reconnect? Hombre, vamos a ver, poder se puede, son suplementos de venta libre. Otra cosa es que sea recomendable que un adulto con sospecha de TDAH o de TDAH haga estas cosas por su cuenta sin un soporte profesional porque esto es mucho más que me tomo unos suplementos y ya está. Me tengo que plantear repercusión en la vida, dosis que tomo, tipos, características, asociación a fármacos, en fin, son apoyos psicológicos, neuropsicológicos, terapias, apoyo educativo. Es algo mucho más complejo que me tome un suplemento y ya está, pero sí es verdad que se pueden tomar. Dicho todo esto, siempre, por favor, bajo control médico, ¿vale? Me digo que sean suplementos naturales que se pueden comprar sin receta y de forma libre, pero estas cosas son sustancias que nos están afectando al desarrollo neurológico, al cerebro de los niños y con los que hay que ser cuidadosos a la hora de usarlo. ¿Por qué digo esto? La marihuana es natural, la cocaína es natural, el tabaco es natural. Ojo, no confundamos natural con bueno, químico con malo. Todo lo natural no es bueno, todo lo natural no es inocuo, todo lo natural no está libre de efectos secundarios, así que hay que ser cuidadosos a la hora de hacer este tipo de intervenciones y tomárselo con cautela, con prudencia y ponerse en manos de un profesional, de un profesional de neurodesarrollo que esté especializado en TDAH y que además tenga mucha experiencia en el manejo de estas sustancias en niños, en adolescentes y en adultos, ¿vale? Las estereotipias son exclusivas del TDAH, puede estar presente en el TDAH, esto lo voy a contestar porque es una pregunta repetida y por muchos tiempos, o sea, la gente cree lo contrario, pero no. No tienen por qué ocurrir solo en el TDAH, sino que pueden aparecer en cualquier trastorno del desarrollo del TDAH en general. Después, me pregunto por aquí si en el curso de TDAH hablo también sobre adultos, es el doce de la página web de acambia.inam.com, hay referencias a adultos también. ¿Qué tan beneficioso puede ser la melena de león? Esto ya es para entrar a... No hay una base científica, es verdad que algunos casos han demostrado cierta mejoría en inquietud, nerviosismo, pero esta es otra de las cosas que os tenéis que poner en manos de profesionales para tener suficientemente controlado, ¿de acuerdo? No hagáis esto por vuestra cuenta porque, en fin, hay que ser un poco prudente al respecto. Después, 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 siguiente pregunta. Mi hijo de 7 años con 2 pastillas de metilfinidato después de un año le iba bien y el neurólogo le dio la alta. ¿No deberías seguirle cada año? Hombre, si tú tienes un chico en tratamiento farmacológico para el TDAH y con buenas respuestas, lo que está claro es que lo que no tiene mucho sentido es darle de alta. No. Si ese tratamiento está funcionando bien y se está manteniendo, lo que hay que hacer es un seguimiento periódico. O sea, en mi caso, los pacientes que ven mi consulta hasta que le doy de alta porque ya no tienen tratamiento, no lo necesitan y están completamente resueltos. Cuando su TDAH hacemos revisiones al principio y al final del curso, a veces anuales cuando ya están las cosas espectacularmente bien, pero, por supuesto, que hace falta tener un seguimiento, unas revisiones, una valoración. Los niños crecen, ganan peso, necesitan ajustes, cambiar el metabolismo, las dosis pueden dejar de ser efectivas. La situación cambia a hacer esto, a darle de alta. Y, bueno, ya que vuelvo a cuando toque, me parece una imprudencia o una falta de ética. No creo que esto sea la forma de hacer las cosas. Nos pregunta Rubén si también hacemos talleres para pacientes. Sí, sí, claro que sí. Así que sí, nos lo dice por aquí. ¿Hacemos talleres para pacientes? Sí. Sí, sé de un adolescente que estaba medicado y dejó de ser el mismo. Su padre le quitó la medicación y le dio cannabidiol y está mejor. ¿Usted lo recomienda? Mira, en fin, el aceite de cannabidiol, esto da mucho para hablar. ¿Por qué? Porque hoy en día tenemos suficientes tratamientos farmacológicos, suplementos y demás como para poder manejar el TDAH de forma adecuada. O sea, tener que recurrir a este tipo de alternativas que no está regulado hoy en día, no está adecuadamente controlado. Además, no es algo que yo haya hecho. Tengo pacientes de otros países y regiones y demás que lo toman y yo ahí no entro. Pero sí es verdad que no le veo sentido con las opciones que tenemos hoy en día a tener que entrar en ese tipo de intervenciones que no están realmente regulados ni controlados en la actualidad. ¿De acuerdo? Así que, bueno, esa es mi opinión y la mantengo y la repito porque creo que no tiene mucho sentido. Después, son y 21 ya, voy a responder esta última pregunta que tengo y después ya vamos a ir a proceder al cierre. Y si tenéis más preguntas que queráis hacer, ir dejándolas en el chat para que vayamos respondiéndolas, o sea, almacenándolas y después progresivamente respondiéndolas en los siguientes directos. Bueno, mirad, como hoy no tengo el fondo difuminado porque me han dicho que se genera un halo así alrededor que es un poco extraño, veis que tengo aquí una cosa, no sé si lo veis bien. A ver, aquí está un poco más atrás. Esas son pequeñas figuritas de Lego que le he regalado a mi hijo este año en forma de calendario de adviento para que poquito a poco, cada día, hiciéramos una figurita de Lego y eso fuera una de las partes del calendario de adviento entretenido y que él lo viviera de esa parte la Navidad. No tiene que ver con lo que estamos hablando, pero bueno, mi hijo Mateo, muchos de los que me conocéis ya saben que tengo un hijo que se llama Mateo que ya tiene cuatro años y medio y esto es uno de los regalitos que más ilusión le ha hecho porque los he estado haciendo yo para él, es muy chico todavía, para hacer los Legos y creo que esto es una recomendación. Los Legos funcionan muy bien para los niños con TDAH. Tengo que hacer un vídeo sobre eso. Recuérdame, los habéis, que no se me olvide un reel o algo porque hay un artículo que tengo empezado en el blog desde hace siglos que nunca lo he llegado a escribir porque no me ha dado la vida. Así que es importante que lo hagamos. Y ahora, como decía, que no quiero que se me vaya la grabación o el vídeo sin esta, el directo sin esta pregunta, nos dice Marigel, que aquí tenemos nombre. Soy madre de TDAH adulto. Me gustaría saber su opinión sobre si se han reportado diferencias en el manejo de los síntomas de TDAH entre los adultos medicados desde niños y los que han comenzado a medicarse desde adultos. Bueno, Marigel, la respuesta es claramente sí. Si un TDAH que se ha diagnosticado precozmente de niño, de pequeño, que se ha tratado correctamente a nivel farmacológico, nutricional, terapéutico, etcétera, evoluciona de forma muchísimo más satisfactoria que un paciente adulto que no se ha diagnosticado previamente y que se detecta, se trata en la edad adulta. ¿Por qué? Porque el proceso de desarrollo neurológico del niño tratado, detectado y demás se va a reconducir, se va a minimizar la alteración y, por supuesto, además también las consecuencias. ¿Cuáles? Académicas, laborales, de mayor, personales, emocionales, familiares, las experiencias y acúmulos de experiencias negativas, etcétera. Entonces, evidentemente, los síntomas del TDAH del adulto son normalmente mucho más intensos, ya sea a nivel de atención, de hiperactividad e impulsividad. De hecho, es muy alta la existencia de trastorno ansioso-depresivo en las personas con TDAH del adulto por esas consecuencias negativas a lo largo del tiempo. Es muy frecuente que los TDAH del adulto de tipo hiperactivo-impulsivo tengan conductas adictivas, ya sean a drogas, a sustancias, a dispositivos electrónicos. De hecho, tengo pacientes con ludopatía cuyo síntoma, como único síntoma, bueno, como síntoma principal ya en la edad adulta de su TDAH. Los niños con TDAH tipo hiperactivo-impulsivo, pero también los inatentos tienen una alta tendencia al uso adictivo de dispositivos electrónicos, que esto es otro tema que nos da para escribir un libro enorme y que, por supuesto, nos da para hacer recomendaciones claras de que los niños no deben tener acceso a dispositivos electrónicos, me da igual la edad que tengan. La entrevista que le he hecho a Ricardo Lombardero, que será publicada mañana en el podcast y en los jueves en el vídeo de nuestro canal de YouTube, hablamos sobre esto precisamente, que un niño antes de la edad, es decir, si un niño tiene que acudir obligatoriamente a un centro educativo para su educación obligatoria hasta los 16 años, como es en España, ¿qué sentido tiene que antes de esa edad, en la que nosotros le estamos obligando a formarse, no le estemos también obligando a evitar el uso de cosas que son perjudiciales para, por ejemplo, dispositivos electrónicos? Sí, se pueden usar para aprender, para educación, etcétera, pero se pueden usar para eso, pero no se están usando para eso. Los niños no lo usan para eso, lo usan para jugar, para hacer sus redes sociales, para contactos sociales, que en muchas ocasiones no están supervisados, que son peligrosos, que los padres no controlan, que no tienen supervisión familiar y que al final generan conflictos, riesgos, más aún con el mundo de la inteligencia artificial, pues todo esto es importante que lo tengáis claro. Vuestros hijos no deberían tener dispositivos electrónicos, si tienen TDAH, aún menos. Acabo de revisar un artículo por una revista científica que está escrito aquí en España y que probablemente salga publicado no mucho con algunos cambios que hemos recomendado hacer, que compara el efecto de los videojuegos en niños con TDAH y sin TDAH. Sí, los videojuegos atraen a todos, pero es mucho más intensa el uso de dispositivos electrónicos, videojuegos, acceso a internet y demás. Intensa la duración, las características, la repercusión emocional, etcétera, en los niños con TDAH y la conducta adictiva que en los niños que no lo tienen, ¿vale? Por esa necesidad de hiperestimulación, de compensación de niveles de dopamina bajo, etcétera. Así que no lo olvidéis, ¿vale? Ojo con los dispositivos electrónicos en los niños. Y si necesitas ayuda en cualquier de estas cosas, ya sabéis dónde estamos, ¿vale? Y dicho esto, son 21 a 26. Hemos dicho que ahora íbamos a acabar de despedir esta sesión de directo. Y, por supuesto, vamos a acabarlo más o menos como la empezamos. Estamos dándote las gracias por estar en esta sesión. Y, por supuesto, preguntando, ¿te ha sido de utilidad? ¿Te ha ayudado? ¿Te ha aclarado estas preguntas, estas preguntas, dudas que tienes sobre TDAH? ¿Te ha sido de utilidad estar en esta comunidad con otras familias, otras personas que lo tienen y que lo tienen en su familia? ¿Tienes dudas? ¿Tienes preguntas? ¿Tienes necesidades? En nuestra página web tienes mucha información, elneuropediatra.es. Tienes, además, guías informativas sobre problemas de aprendizaje de conducta, sobre problemas de maduración y desarrollo y sobre otros problemas neurológicos. Tienes artículos específicos sobre TDAH, sobre las medicaciones, sobre los diagnósticos, sobre los tratamientos, sobre las pruebas. Tienes toda esta información en nuestra web. También en nuestro canal de YouTube, donde tiene una lista de reproducción sobre TDAH. Otra sobre TDAH del adulto específicamente. También hay una sobre autismo, sobre asperges, sobre retraso madurativo, donde puedes tener una combinación, una idea perfectamente clara de toda esta combinación de conceptos dentro de lo que es los trastornos del neurodesarrollo. Y si necesitas ayuda en problemas de aprendizaje, conducta, maduración, desarrollo, relaciones sociales, ánimo, autoestima, ansiedad, depresión, cuadros específicos como el TDAH, la dislesia, las altas capacidades, el retraso madurativo, el autismo, las peces, la apilesia, la migraña, los trastornos del sueño, evaluaciones, diagnósticos, terapias, tratamientos presenciales, online, donde necesites mi equipo, equipo de neuropsicología especializado en todos estos cuadros. Y yo, ya sea presencial o online, como digo, y a cualquier edad, niños, adolescentes y adultos, estamos dispuestos y preparados para atender tus dudas, atender tus necesidades, darte las respuestas que necesitas, guiarte en todo ese camino, ajustar diagnósticos, atrasar tratamientos, dar segundas opiniones, todo lo que necesites. No lo olvides, escríbenos a través de la página del neuropediatra.es contacto y allí empezaremos a ponernos manos a la obra para cubrir todas tus necesidades y ayudarte a recobrar el camino correcto. Así que, ya lo sabes, en el neuropediatra, en academyenam.com, en Growing Brains, en esta página web de OpenSalud para contactarme a través exclusivamente del servicio chat para dudas específicas y cualquier cuestión que necesitéis a vuestros servicios. Lo dicho, contadme, os ha sido de utilidad, os ha aportado, os ha aclarado, os ha interesado, por favor, decidme y, por supuesto, un fuerte abrazo y a vuestra disposición. Aquí nos dice, perfecto, aquí nos dice, creo que el libro lo tiene en marcha, pero no se ha publicado todavía. Bueno, sobre TDAH lo tengo, claro que lo tengo y, de hecho, os lo voy a poner ahora porque está disponible en Amazon. Trastornos del Neurodesarrollo TDAH. Aquí está. Un momentito, que esto yo lo tengo en YouTube, o sea, lo tengo en Amazon y, por supuesto, os lo voy a poner en enlace para que lo podáis adquirir si tenéis todo. Yo, parece que se me haya olvidado esto de venir aquí a hablar de mi libro, así que es enlace compartido. Ahí está. Uy, no sé si es que ha salido doble o qué. Esperad un momentito. Voy a hacer una cosa, que es que os voy a compartir. No tengáis en cuenta eso que os he pasado, ¿vale? Porque ha sido un enlace largo que no va a funcionar bien. Os voy a compartir este, que es un enlace cortito, ¿vale? Y ahí, ¿qué vais a ver? Os voy a compartir la pantalla para terminar porque lo tengo abierto en una pestaña. Aquí está, ¿vale? Este es mi libro. TDAH y los Trastornos del Desarrollo, segunda edición, ¿vale? Sí, 21 eurillos, que no hay ningún despropósito. Y la actualidad, ¿vale? ¿Qué nos dicen la gente que ha comprado el libro? Pues la gente que ha comprado el libro lo puntúa en 4,6 sobre 5, ¿vale? Algo a alguien, que por lo que sea, no me preguntéis por qué, pues no le ha gustado. La gente da un feedback bastante bueno. ¿Qué nos dice? Todo correcto y rápido. Bueno, esto es por la compra. No sé por qué no salen más. Ah, porque los demás han puesto las estrellitas, pero no han escrito, ¿vale? Y cuatro estrellas, ¿qué nos dicen? Bueno, tampoco han puesto nada más. ¿Qué le vamos a hacer? Aquí lo tenéis, ¿vale? Así que ya sabéis, si tenéis interés, TDAH y los Trastornos del Neurodesarrollo, aquí tenéis un resumen del contenido del libro para que tenéis una idea. Y ya sabéis, me haríais un gran favor porque está escrito en 2018, son 196 páginas que se leen en un momentito y seguro que os lo va a merecer, ¿vale? Lo dicho, un fuerte abrazo y nos vemos en el siguiente directo de El Neuropediatra. Entre tanto, no olvidéis, cuando tengáis este vídeo en YouTube, que va a estar disponible y se está grabando para YouTube, compartidlo con todas las familias que creáis que puedan estar afectadas por TDAH. Si tenéis amigos, grupos de WhatsApp, grupos de lo que sea, de familias con TDAH, compartidlo porque les va a ayudar. Un fuerte abrazo y nos vemos en la próxima sesión. ¡Hasta luego!